Gracias por ver el video 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 ¿Cuáles son hoy las tareas y los objetivos que la computadora le daba a salir? ¿Cuál es su futuro? Estas y otras preguntas son motivos de un debate del exceso en este momento y de que particularmente existe Me hubiera pedido tomar el tema de la mente anterior a los años 70 para pensar ahí la conjugación de debates y lenguajes como los de Rojas, siguen vigentes y se irán vigentes en la propia parte Me invito a una breve evocación de nombres de los decimientos que se tienen en el contexto del último gran medio de la facultad que se ha dado en el medio de la deuda de Cuché En esos años volvieron, obligaron por primera vez a esta facultad los nombres de David Díaz, de Ramón Alcalde, de Amélie Díaz, de José Fila López, de Amélie Díaz, de Ana María Borránchea, Jorge Panesi todos maestros muy queridos de la carrera de Letras sabrán que culparme en la insistencia alrededor de esa carrera años de imputuosa intensidad de la organización de la facultad exclusivamente de estudios y de regreso a condiciones democráticas que yo he hecho Acabada la carrera de Barcelona, me dividí la carrera de la carrera de Letras Algunos contadores de generación, se me puede visitar los nombres de Roberto Reino de David Díaz, como yo, y también de señalos secretarios Las profesoras de Milano y Susana Sanénez me acercaron a la facultad por un comparado a la universidad que va a ser extensiva a muchos otros compañeros, colegas y amigos Hay amigos también en la universidad Y quiero hacer extensiva también a la facultad mexicana Somos conscientes de sus limitaciones, de sus déficits Personas muy conscientes de sus expectativas y compromisos Este acto, como antes han sido la decana de la señora, por tal Anuncia, por un modo, da comienzo al congreso con el gobierno que imaginó un gran momento para retomar las preguntas de Rojas la memoria histórica de la facultad y también un modo contemporáneo de instalar el presente de sus disciplinas y de su producción Rojas termina su conferencia con una exhortación que hace 100 años sigue afectándonos fuertemente Voy a citar una vez más a la facultad Queremos recordarnos por el estudio Tenemos que demostrar que esta casa no es una cruzada de ventajas ni un Five O'Clock Tea de entretenimientos amables ni un impotente fósil de la pedagogía Para Rojas, como para nosotros, se tratan entonces y sigue tratándose de la facultad de una institución viva de una institución democrática y una institución crítica Gracias 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 Gracias